Hola gentecilla, hoy vengo a hablar de un tema, ver que no se habla apenas, que son las señales de calma. Los ladridos son forma de vocalizar emociones. Estoy triste, estoy solo, estoy alegre, estoy nervioso, tengo miedo... Pero entre ellos no hablan entre sí a través de ladridos, hablan mediante gestos. Las señales de calma las desarrolló Turil Rugás, que es una grandísima adiestradora a nivel internacional, y ella vio que había una serie de gestos que hacían los perros muy comúnmente entre ellos, que se repetían, y de ahí desarrolló todo el sistema de señales de calma con el cual trabajamos muchísimos educadores hoy en día. Los gestos son muchísimos. Olfatearse, relamerse, sacudirse, la reverencia del juego, rascarse, moverse lento, dar el costado, girar la cara, estar quieto, interponerse... Hay un montón. Os recomiendo que si os gusta el tema, os leáis el libro, que para eso está, de su autora. Los perros son animales que evitan el conflicto siempre por encima de todos. No les gusta nada el estrés, no les gusta nada que hayan problemillas, que hayan conflictos, ni que hayan tiranteces. No es normal para un perro estar de mala leche, gruñir, morder, etc. No es normal, ¿vale? Ahí es que hay algo que hemos hecho mal con ese perro o algo en lo que no hayamos ayudado a ese perro. Las señales de calma las hacen o bien para autorelajarse ellos, por ejemplo, antes de salir de paseo hay muchos perros que se sacuden, que hacen la reverencia del juego, que bostezan, que se relamen. Eso es una forma de autorelajarse ellos ante un momentazo que es salir de paseo que eso les pone muy nervioso. Otra de las veces que lo hacen, que es la más importante quizá, es para evitar conflictos, para relajarte a ti o a otro perro. Cuando les riñes, por ejemplo, cuando les vas a dar un beso, un abrazo, que se apartan así de lado, esas son formas de decir, frena, que eso que haces no me gusta, eso que haces me está dando miedo. O cuando se saludan dos perros y uno viene muy de cara, el otro normalmente se pone de costado, se aparta, se mueve lento, el fatea al suelo. Es una forma de relajar al otro perro que viene demasiado agresivo, ir de cara siempre es muy agresivo. Ellos hacen siempre media curva, que la media curva es otra señal de calma para saludarse. Puede ser una curva más grande o más pequeña dependiendo del estímulo que tengan delante. Todos los perros aprenden estas señales de calma cuando están con sus hermanos o con sus padres, ellos es el lenguaje que utilizan. Es importante conocer estas señales, es importante identificarlas y es importante darte cuenta de que cuando la hacen tu perro en esa situación quizás está demasiado nervioso y habría que relajarlo. O si te la hace a ti o a otro perro es que eso que le haces tú o ese perro o eso que le hace el otro perro le está preocupando, le está empezando a asustar y también hay que hacer algo al respecto con eso. Así que bueno, espero que os haya parecido interesante y os invito a todos a que os suscribáis y a que le deis al me gusta porque es gratis. Hola, esto sigue grabando, si sigue grabando, hola, vengo a los vídeos y todo, esto es una fiesta, es la fiesta de los vídeos. Otros se giran así como se hacen la cobra, no, los perros no hacen la cobra. Las señales de calma la hacen o bien para auto relajarse ellos, por ejemplo, antes de un paseo, ¡gato! Lo hacen por... ¡no, pero no grites tampoco! O sea, ven, ven aquí, gato, a rascarte aquí, hombre, deja la mesa ya. Gato, ahí no. Ven, que te rasco aquí, ven. Pero, pero el silencio, ¿vale? Ronronea pero bajito. ¿Sí? Vale. Eso no es bajito. Ahora se me ha ido ya la olla completamente. No te puedes estar rozando por la mesa donde están las cosas. No deberías, no deberías. Gato. ¡Rush no! Debozcazar o hacer la reverencia del juego. Mil veces pasarás por aquí. ¡Muro! Entonces, estas señales de calma se utilizan o bien para auto relajarse, por ejemplo, perros antes de sacarlos de paseo. Gato, es que me mueves y que estén tranquilos y relajados sin ningún tipo de conflicto. Si tienen algún conflicto, se me está yendo el tema. Lo normal es que reine la paz y el amor, que estén durmiendo. Y es un perro jipis ahora. Los ladrigos son... Los ladrigos... No, es que si repito, ya está. Ya lo hemos liado. Los ladrigos son forma de vocalizar emociones. Estoy triste, estoy solo, estoy cansado. Sino, claro, ladro porque estoy cansado. No te jodis. ¿Qué es el lugar? Hola. Sí. Lenguaje de perros, señales de calma, tur y trugas. Es tan difícil. El lenguaje de los perros, las señales de calma. Por tur y trugas. Por tur y trugas, ni que esto fuera una película, vamos. Como no hay más casa para pasar. Y son una serie de gestos que los perros hacen para gato. Es que si mueves la mesa donde está la cámara, se mueve la cámara. Las señales de calma es el lenguaje de los perros. Se caen. Bruce. 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 Tengo un gato y dice Bruce. Tengo un gato y dice Bruce.